Bueno, estamos aquí cerca de Federico Lacroze, en Federico Lacroze, con Rodrigo Guirao Díaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Federico Lacroze y Rodrigo Guirao Díaz. Corta con... Bien, mi amor, bien, un placer. Estamos acá, después de tocar en un barcito. ¿Cómo la pasaste hoy? Te vimos ahí tomando unos tragos, bailando... Tocando la guitarra, cantando... También, también. Bueno, es lo más difícil de la... Bien, 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 feliz. Esto de venir a tocar a las Jam Sessions es lo que más me divierte. Es un juego para mí, así que feliz de poder hacerlo. Y vemos que estás también mucho viajando ahí en las redes sociales, que cada tanto te vas, creo que para México, para diferentes lados, ¿no? Diferentes países. Sí, un poco, cuando se puede. A veces tengo allá las puertas en México de algunas ficciones, y cada tanto toco hacer alguna serie, alguna novela, y bueno... Nada, trabajo y agradecido de esa oportunidad. Y ahora vimos que se estrenó la nueva película Humo bajo el agua, ¿no? Que estás también ahí con Mariano Martínez y gran elenco. Contanos un poquitito para ir a verlo. Sí, la película Humo bajo el agua, como dijiste, ya a partir del juez 20 de abril, en cines, en varios cines del país. Es una historia que cuenta del campo en Argentina, en la década del 80, cómo se vive ahí, cómo... Y la historia de Julián, el prota que es Mariano, un tipo que está viviendo una vida, que no lo está haciendo feliz, no elige ser quien es. Y aparece mi personaje, que son amigos de la infancia, y tiene que resolver si vende el campo donde ellos trabajan o no. Y ahí se desata, bueno, un amor que quedó inconcluso después de separarse en la adolescencia. Y es una historia de amor, es una película muy linda, el corazón, para... Yo creo que va a emocionar a mucha gente que vaya a verla. ¿Y algún otro proyecto, algo que se venga, que se pueda contar, para lo que resta del año, o por ahí para el año que viene? No, todavía nada confirmado. Estoy leyendo algunos guiones, y buscando cómo seguir, buscando el desafío, buscando lo que me enamore. Así que todavía nada para confirmar. ¿Pero con la música te podemos seguir viendo acá en The Ropsy, en el bar? En este lugar acabo de tocar, con unos amigos, grandes músicos, en varios bares, en varios bares. Sí, sí, amo... Es mi... Si te digo hobby, me quedo corto, porque es una pasión, lo disfruto mucho. Sí, veíamos ahí todas las caras que hacía mientras tocaba. ¡Qué lindo! Ahí no importa la cara a cabo, a mí no me importa. Haciendo las películas, sí. Pero acá no importa. Está bueno. Bueno, y la pregunta polémica que le tenemos que hacer a Rodrigo Obrado Díaz, me dijeron, si estás con Rodrigo, no le podés no preguntar esto. Es una pregunta polémica a esta hora. Sí, pero estaba con un poquito... Estaba un poquito tomando... En la esquina de un bar... No, no es tan comprometida. Le queremos preguntar... Dígame. Si estás soltero. Estoy soltero. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Muy bien. Bueno, eso. No fue tan comprometida, ¿no? Me gusta porque, viste, estás soltero, sí. Y se termina la revista. Se terminan las preguntas. Claro, como que estaba esperando una declaración o algo. Algo más complicado. Estoy soltero. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos también. ¿Ven a ver la película al cine? Sí, como vos con el agua. Espero que, nada, se le guste la peli. La hicimos con todo el corazón, muy a pulmón. Y ojalá le llegue al corazón de toda la gente que vaya a ver la peli al cine. Bueno, muchas gracias, Rodri. Te pedimos si le podés mandar un saludo a la gente de Nice to Michu. Sí, obvio, por las redes. Ah, sí, le estuvimos ahí contactando. Sí, quiénes son. Aparte se escribe tipo Nice to Michu, así como en... Yo soy Michelle y me dicen Michu, entonces el nombre, Nice to Michu. Bueno, Nice to Michu. Nice to Michu. Gente, les mando, bueno, gracias por estar. Gracias por estar presentes acá en este momento que estuve haciendo música con la peli. Un beso muy, pero muy grande. Y gracias y sigan que ellas tienen todas las novedades de todo lo que pasa. Un beso. Chao, gracias. Un placer.